En los años 70, el país vivía una compleja coyuntura política, económica y social. Los hechos del 68 y el 71 provocaron una herida profunda en el espíritu de la juventud mexicana. La crisis cinematográfica de finales de los años 60 provocó reflexiones importantes sobre nuevas formas de contar historias. Los cineastas jóvenes empezaban sus trabajos profesionales en la industria independiente y conmovieron las formas anquilosadas de imaginar y crear el cine. Directores como Arturo Ripstein, Felipe Casals o Paul Eduk, fotógrafos como Antonio Reynoso o Rafael Corquidi y productoras como Paulina Lavista. De este grupo, una mujer de fuertes convicciones políticas y una disciplina ardua aportó su experiencia y aprendizaje al cine mexicano. Desde el cine de búsqueda se proyectó hacia las aventuras más arriesgadas y asombrosas de producir cine. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, platicamos con Berta Navarro. Reconocimos su importante carrera como productora en la que acompañó proyectos importantes de la cinematografía mexicana. Berta Navarro descubrió nuevos talentos y abrió camino en una industria que estaba relegada a las mujeres y aportó su fuerza y su imaginación para crear estas nuevas sendas. Conozcamos a Berta Navarro. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo se vivía en esos años donde el cine que hacían los jóvenes no era una alternativa sino una resistencia? Después de un viaje a Europa, Berta Navarro conoció a Paul Leduc, con quien formaron una mancuerna creativa sin precedentes. Participaron en la sección de cinematografía del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos del 68 y se autodenominaron, junto con el cinematografista Alexis Gribas y el montajista Rafael Castanedo, como el grupo Cine 70. Además de filmar cortometrajes, Berta aportó con labores de producción. Sus inicios no fueron modestos. Levantó la ópera prima de Paul Leduc, Reed, México insurgente. Una historia épica que hubiera implicado un reto para un productor con experiencia y Berta, desde su juventud asumió el reto. Y bueno, yo después, ya en el 70, y ya con Paul Leduc, iniciamos la primera película de Paul. Aunque con él ya había empezado a hacer algunos documentales, hicimos algunos documentales en chapas. Pero bueno, esta ya fue la primera película. Y para mí era, este, importante, pues sí, producir la película, pero más allá de la imagen del productor, porque en realidad, este, pues toda la cuestión financiera también estuvo con Luis Barranco. Y luego se unió con nosotros, este, Salvador, que nos prestó todos sus camiones para ir y venir con todas las cosas. Entonces, mi idea, mi idea de, de, iniciarme en este nuevo cine, estábamos rompiendo con el cine anterior, y no nos dejaban entrar a ningún lado, este, incluso los sindicatos nos, nos bloqueaban. Sí, sí, sí. Entonces, no, ya, conseguir, conseguimos que trabajaran con nosotros dos técnicos. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que el cine independiente se inicia también con, con Felipe Casals, este, nosotros, Ripstein, que hizo. Sí. Pero él estaba muy vinculado, y posteriormente, este, Jorge Fons. Sí, sí. Entonces, pues marcamos un nuevo, una nueva manera de narrar. En 1970, Berta Navarro, junto con el grupo Cine 70 y con la dirección de Paul Leduc, produjeron la historia en México del periodista norteamericano John Reed, que en 1913 viajó a nuestro país atraído por el estruendo de la Revolución Mexicana. Tras convivir con la tropa de la División del Norte de Pancho Villa, se involucró en el conflicto. Pero lejos del aura mitológico con el que se ha tratado a Villa y sus hazañas, Leduc hizo un ejercicio desencantado y con cierto ánimo existencialista, propio de la época en la que se filmó. Eso no evitó que se presentaran grandes batallas y movimientos de muchas personas. Un ejercicio de producción de gran habilidad por parte de Navarro. ¿Cómo fue la experiencia de grabar esta película? Justamente esas escenas enormes en el tren de muchísima gente, fue que yo trabajé bastante en todos los poblados alrededor y empezaron a llegar. Y llegaron mucho más de las que se ven. No sé, para ellos también era como divertido ir a ver, creían que iban a ver una película, no hacer un peli. Y bueno, me tocó entonces, con tanta gente, traer comida y comida y comida y comida, que fue lo único que hicimos. Porque ni siquiera, no les pagamos. Y estaban muy divertidos. Entonces sí fue una de las escenas claves de la película. Porque en otros casos, como es el punto de vista de este personaje, John Reed, ves desde lo que él puede ver o lo que él puede hacer. Entonces, eso nos da también la capacidad de contar la historia a través de personajes, empezar a conocerlos y en poco. Junto con el aprendizaje de lo cinematográfico, Berta Navarro transitó por el aprendizaje del compromiso político y revolucionario. Conoció Cuba. Cuando en la isla estaba reciente el triunfo de la revolución, ahí profundizó en los ideales de izquierda, que después serían fundamentales en los proyectos creativos que produjo. Las conversaciones con Paul Leduc o Nicolás Echeverría representaban cuestionamientos constantes al orden político, económico y social del país y el continente. Y desde estas reflexiones se consolidaba un proyecto de individuos, pero también de grupos, el del cine mexicano de los años 70. Pues sí, además tengo que decir que somos, por lo menos Paul Leduc y yo más que nadie, que él, teníamos una actividad política muy grande. Y pues finalmente somos los chavos del 68 también. Sí. Entonces es una época que políticamente estábamos muy a la izquierda. Entonces, claro que buscábamos temas que pudiéramos narrar, aunque fuera desde la historia, un poco más, que no fueran tampoco panfletarios, pero tienen una raíz de un interés político o de un cuestionamiento también, como el de Nicolás, que él no era tan politizado. Pero es un cuestionamiento también desde la raíz. ¡Gracias! ¡Gracias! Algo que ha caracterizado a la carrera de Berta Navarro es su habilidad para reconocer el talento joven. De los diversos cineastas con quienes ha colaborado, destaca un joven tapatío que conoció en el rodaje de Cabeza de Vaca, la película de Nicolás Echeverría. Berta Navarro fue de las primeras personas que impulsó la carrera de Guillermo del Toro. Ella reconoció una creatividad nueva, poco conocida en nuestro cine, en los cortos estudiantiles del joven cineasta. Y mi hermano Guillermo Navarro es el fotógrafo. Él es el que me presenta a Guillermo del Toro. Guillermo Navarro es el fotógrafo de Cabeza de Vaca, de todas las de Del Toro, pues, porque me encontré con un talento de primera obra. Pero, por ejemplo, Nicolás ya había hecho algo antes. Guillermo también había hecho cortos cosas. Yo más bien busco que lo que leo y la persona con la que trato me convenza. Guillermo del Toro, que era muy jovencito, y me hizo los maquillajes de las diferentes tribus mexicanas con las que se topaba Cabeza de Vaca. Y ahí me dio su primer guión y me enseñó unos cortos que había hecho. Cuando leí el guión me entusiasmó cronos, me entusiasmó muchísimo. Y bueno, de ahí empecé ya a hacer otro cine con otros jóvenes. Yo fui una productora que sabía ver el talento y lo apoyaba totalmente. Porque el talento del Toro no se da tan seguido. Y bueno, hicimos también una profunda amistad. Y hasta el día de hoy estamos muy unidos. La ópera prima de Guillermo del Toro La invención de Cronos, que después abrevió su nombre en Cronos. Se filmó en 1993 y narra los eventos generados alrededor de un artefacto creado por un alquimista medieval, en cuyo interior se encuentra un insecto que se alimenta de sangre y ofrece la eterna juventud. La oscura fantasía de del Toro pasó por la fuerza como productora de Berta Navarro, quien acompañó al cineasta para crear una de las primeras historias fantásticas del cine contemporáneo mexicano. Ahí tuvimos que hacer varias cosas en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el reparto que él tenía en la mente, pues yo lo respeté. Y entonces, este, trajimos a este maravilloso actor argentino y Ron Perlman de Estados Unidos. Y él era así como muy claro en lo que quería. Y yo, bueno, pues pude darle lo que pedía, ¿no? Después ya hicimos la segunda en España, con Almodóvar, en coproducción. Y así seguimos, y luego Laberinto del Fauna. Los proyectos con Guillermo del Toro no pararon. El universo creativo del director jalisciense adquirió consistencia y relevancia en el cine del mundo. Al ejercicio fundacional de Cronos siguieron otras películas de corte fantástico que consolidaron la presencia del tapatío. Y fue en una obra ya mítica, como El laberinto del fauno, de 2006, donde Berta Navarro llegó también a la cumbre de su labor como productora. La historia de una niña en la Guerra Civil Española, que se encuentra con un fauno tras cruzar un laberinto, parecería ajena al anterior cine revolucionario que produjo Berta Navarro. Pero el impulso creativo, la apuesta por la fantasía, en un contexto político como la Guerra Civil Española, creaba un lazo entre la productora de Leduc y Echeverría, con la que acompañaban las historias de Guillermo del Toro. Bueno, Laberinto ya teníamos un apoyo económico mucho más potente. Y la hicimos en España porque también el guión era mucho más complejo en México. Entonces allá era el fascismo y la república. Entonces era como más fácil de encuadrar, ¿no? Pero si se dan cuenta también, del Toro tiene marcos históricos. Sí. Tanto en el anterior como en el laberinto. Eso también me dio muchos contactos y mucho trabajo en España. Entonces ahí duré como tres, cuatro años. Y después ya también hice otra película en España, pero ya con otros directos. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Cuentos de hadas. Y eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas. La guerrilla se ha echado al monte. Vamos a bloquear el acceso. Desde las batallas que ha propuesto Paul Eduken Reed, México Insurgente, hasta los mundos maravillosos y oscuros de Guillermo del Toro, el cine que ha producido Berta Navarro se caracteriza por una manufactura cuidadosa, pero también contiene una profunda ambición. ¿Cómo es la tarea de esta productora para gestionar y administrar recursos, talentos, ejercicios creativos, hasta lograr que estos universos lleguen a las pantallas? Bueno, lo que pasa es que esas escenas son de presupuesto grande. Entonces, yo me las arreglaba. Yo no sé cómo las hice, porque todos los presupuestos eran menores a lo que se ve en pantalla. Pero era también hacer escenas más en corto, y luego ponerle el billete a las escenas simbólicas grandísimas, que es también creatividad. Creatividad en el sentido de, ¿dónde voy a poner la lana? ¿Cómo le hago? ¿A dónde voy? Y tratar también de buscarle, ¡Ah, en México no se puede! Pues me voy a otro lado y traigo lana. O sea... O sea... We're not into gold anymore. We're into energy. Get rid of them all and shut it down. ¡Caba! Sí, me da miedo. Bueno, pero yo sí quiero saber. Yo quiero. ¿Cómo te voy a ver? ¿Cómo te voy a producir desde esta perspectiva de ser mujer? ¿Cómo te voy a producir desde esta perspectiva de ser mujer? ¿Cómo te voy a producir desde esta perspectiva? ¿Cómo te voy a producir desde esta perspectiva de ser mujer? La labor de Berta Navarro no se detiene en estos proyectos emblemáticos, a los que ella ayudó a dar vida de forma definitiva y contundente. Desde el taller de guionismo que realiza con el Festival Internacional de Cine de Morelia y Sundance, la productora reconoce nuevos talentos e impulsa carreras promisorias. Así lo ha hecho recientemente con Tiempos Futuros, oscura película futurista del ecuatoriano Víctor Checa, y Berta sigue atenta a las nuevas narraciones y nuevas miradas que pueden acompañar desde su gran experiencia de producción. Nombre emblemático del cine mexicano contemporáneo, Berta Navarro está lista para acompañar el siguiente proyecto imprevisible, sorprendente, que estimule su energía y su creatividad. Nombre emblemculus de Cine de Morelia. Nombre emblem działa Nombre Warm Regular Gracias por ver el video.